Las operetas están a la orden del día y Jorge Lanata el día de mañana le preparará en su programa Periodismo para Todos un programa que le dedicará mucho tiempo a Javier Milei por todo este quilombo que estamos viendo en esta semana, ¿no? Seguramente rating tendrá, pero será divertidísimo de ver, ya que Jorge suele atacar mucho a los K más que nada y poco más. Son los amarillos, nunca destapa la mega olla amarilla de los curros, ¿no? Ahora tenemos que sumar a Javier Milei junto a los K. Mira, yo le digo algo, Macri tiene decenas de causas por chorro que la mayoría no son nada todo pelota, ¿no? Milei iba a tenerlos en cualquier momento, pero no me imaginaba que semana antes de una elección, ¿no? Es todo muy justo, muy raro, ¿no? Diana Mondino, Banco de León, mira. La escuchamos a Diana Mondino, que la entrevisté hoy en la radio, mira. Bueno, sos una economista reconocida, ¿qué pensabas sobre este escándalo alrededor de Milei? Y además, bueno... No es un escándalo, Laura, no sigamos repitiendo cosas. Un señor dijo algo que ojalá lo logre probar. Si lo logra probar, yo voy a estar muy dolida. Lo mismo voy a hacer, si la gente me votara, lo mismo voy a hacer diputada, porque yo pienso por mí misma y espero que tus oyentes también. Muy bien, muy bien, Diana. No, pero gracias, bueno, por la aclaración de lo... ¿Cómo tuviste que pagar para hacer candidato? Tenemos perdón. Pero por favor, chicas, ¿cómo que tuve que pagar? De hecho, yo estoy lanzando un montón de las actividades que tengo, porque creo que este país tenemos que cambiarlo entre todos. Y tenemos que razonar entre todos. O sea, si yo hubiera pagado para estar en este momento, a las 9 de la mañana, hablando con ustedes, perfecto. Problema mío si lo hubiera hecho. Pero no existe eso. Por lo menos en mi caso no conozco a nadie. Nadie te pidió nada. Nadie te pidió nada. Y me dice, Diana, esto es un quilombo. Estás dispuesta, son 26 horas por día, no 24. Mirá que después te calumnian. Mirá que después hablan de vos. Mirá que sacan fotos de tus hijos. Mirá que vas a tener que estar en todos lados en la boca y te van a decir que tenés tres amantes, aunque tengo a mi marido sentado al lado. Mirá que eso te va a pasar. Y yo dije, no me importa, hay que cambiar este país. Las denuncias sobre supuestas... Bueno, la persona a la que se refiere de Diana Mondino es Juan Carlos Bloomberg, ¿no? Un señor que dice, que le dijeron, que dijo, ahora nos va a contar bien, Juan Carlos, cómo es este tema de mi ley. Me encanta porque esta mina, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta, de la nación. Dijo, me dijeron que me dijo, me dijeron de no sé qué. Es todo muy así, ¿eh? Y encima Bloomberg estaba ahí en la mesa. Todo muy raro. Ella es candidata a primer diputada nacional por Cava. Entra más que segura, por más que sea una catástrofe total en la libertad de avanza. Ni malatón pudo asegurar que ella compró algo a pesar de que es millonaria. No creo que lo haya hecho porque podría ser candidata por cualquier otro partido a cambio de un valijón para ella. Ni siquiera tenía que poner plata. Le daban plata a ella. También el primer senador por Buenos Aires, Napoli, es millonario y tiene un banco. Todo eso, ¿no? Dijo que no pagó un sorongo, ¿no? No le pidieron nada. No sé, la verdad. Es todo medio raro. El puesto de Mondino es el que más vale de todos, pero después dicen que no lo compró. Javier podría haber vendido los mejores puestos de diputados y después en el resto no hacía falta. ¿Por qué? En un lado vende todo y en otro lado no vende nada, supuestamente. Medio raro, ¿no? Medio raro todo. Vamos a ver cómo sigue la causa esta. Por ahora citaron a Malatón y dijo que le dijeron que Millay vendía cargos, pero después Malatón salió a decir que acá para mí que no hay delito, ¿no? Se nos está riendo en la cara ese chabón, ¿eh? Dice que no hay delito ahora. Después irán otras personas como una legisladora de Millay por esto de los cargos. Javier dijo que no tiene nada que ver él en esto porque ella tiene a todos los asesores puestos a dedo por ella. Nadie le puso nada a nadie. Así que no sé qué vamos a ver ahí. También Mila Subrigen que tiene gran tonelada de pruebas, ¿eh? Tanto que el fiscal quedaría pedaleando en el aire. Cuando le diga que Millay sube o baja a personas dependiendo de la cantidad de likes que le ponga a Millas en Instagram con poca ropa, ¿no? Javier es de darle likes a actrices no, por yo les digo, ¿eh? Así que en su cabeza detonada quedó eso como que no sé qué. Dios mío. También Marra algo parecido. Y le digo algo. Mila Subrigen ha dicho que no se iba a dedicar más a la política y a la semana se estaba militando con Bullrich. Todo muy raro, muchachos. Después Bloomberg también tiene que declarar y espero que haya anotado todo porque para mí que está más para el geriátrico que otra cosa, ¿eh? Va a decir lo mismo que Malatón, que me dijeron, que me dijo, que me dijeron. Es así.